Santo Evangelio miércoles 26 de agosto de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor San Mateo capítulo 23 versículos del 27 al 32 Hay de vosotros maestros de la ley y fariseos hipócritas que sois como sepulcros blanqueados que por fuera aparecen hermosos pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre así también vosotros por fuera paraseis justos ante los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de crímenes Hay de vosotros maestros de la ley y fariseos hipócritas que edificáis sepulcros a los profetas adornáis las tumbas de los justos y decís Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres no habríamos participado con ellos en la sangre de los profetas Así testificáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas Colmad pues la medida de vuestros padres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!